¿Cómo te va, Valeria? Bueno, un gusto poder llegar a la comunidad de Crespo a través de la televisión. Realmente nos encontramos en un momento donde estamos intentando satisfacer las ansiedades de los papás y de los más pequeños, también en relación a lo que tiene que ver con la propuesta de talleres artísticos culturales. Siempre planificamos las inscripciones posteriores al inicio de clases, como para que las familias tengan la posibilidad de acomodarse a los nuevos horarios y a los cambios que atraviesan nuestros chicos, sobre todo. Y luego abrir el periodo de inscripciones, que va a estar vigente a partir del lunes 18 hasta el viernes 22 de marzo. Posiblemente se extienda algunos días. Ha habido mucha demanda, ya había algunos talleres, ya estaba complicado el cupo, pero les pedimos a todas las personas que tengan interés en sumarse, sean niños a partir de 6 años, adultos y adultos mayores, que quieran desarrollar una vocación artística o simplemente tomar ese sueño postergado de desarrollarlo o de fortalecerlo también. Bueno, de comunicarse con nuestros espacios en los cuales se están desarrollando los distintos talleres, que son el IMEFA, el tradicional IMEFA, todos lo conocen, la Escuela Municipal de Música Don Ramón Avero, el Centro Cultural La Estación, y el edificio Nido también es el último que se incorpora con respecto a todo lo que tiene que ver con propuestas artísticas. Como mencionarlas, son muchísimas, son más de 45, así que tiene un nivel de complejidad bastante importante. Sí quiero por ahí puntualizar algunos cambios que hemos instrumentado. Entonces, en este caso, en IMEFA, lo que incluimos este año son uno, un taller de danza contemporánea con otras edades también, para los más chicos, y por el otro lado también incluimos un taller de danza folclórica para los más grandes. Así que, bueno, estas dos propuestas vienen a satisfacer un poco las demandas que veníamos recepcionando de parte de la comunidad a lo largo de todo el año pasado, que, bueno, nos permiten ofrecerla para este año. En el Centro Cultural incorporamos un taller nuevo, que se llama Confección de Material para Estimulación Infantil, todo lo que tiene que ver con accesorios para los más chiquitos, para los niños también. También un taller circular, que son pequeños mini talleres, que van a tener una duración de tres meses y van a ser rotativos, donde al finalizar el periodo el alumno va a tener un producto terminado y van a abordar distintas, va a haber combinaciones de disciplinas. No va a ser solo pintura ni solo cerámica, sino que se van a ir trabajando complementariamente. También hicimos un... Hay dos talleres que ya tienen ruedas, por así decirlo, que es la Batucada Los Horneros, que ahora este año va a estar alojada en el Centro Cultural, junto con la Batucada Infantil y Adolescente. Son las propuestas que del nido las hemos llevado al otro barrio para que se puedan ir sumando. La Escuela de Música es la que ha permanecido sin demasiadas alteraciones con la enseñanza del instrumento, de los distintos instrumentos, que son unos 16 instrumentos en este momento, con la misma dinámica también de unos grupos de... Se llama Explorando. Tiene que ver con la aproximación de los niños a la música de manera creativa, a modo de juego. Y después sí ya la enseñanza del instrumento que el niño vaya descubriendo en este tránsito por él Explorando. En el edificio nido, bueno, ya tenemos ahí algunas modificaciones y sobre todo tiene que ver con la Academia de Corte de Confección. A partir de este año, lo que es el ingreso al primer año, lo trabajamos de otra manera. Primero apuntando a que sea un taller exclusivamente laboral, ya no un taller recreativo, esa es la diferencia que se plantea a partir de este año 2019. El primer año tiene ese carácter, por lo cual vamos a hacer entrevistas a los aspirantes, porque son nueve lugares, o sea, hay un grupo de nueve ingresantes. Sí está garantizado, por supuesto, aquel que está en un segundo o en tercer año, la continuidad. Pero arrancamos en el 2019 con un primer año con otras características mayores de 18 años, por supuesto, y tienen que pasar por la entrevista que la va a estar haciendo la oficina de empleo. Tenemos esa articulación con otros espacios que permite esa entrevista un poquito más exhaustiva y exploratoria también. Por otro lado, también incorporamos un taller de lencería, corcetería, ropa deportiva y disfraces, que también va a ser el otro taller laboral que se va a estar desarrollando en el edificio anido. Entonces, la propuesta dependiente del área de cultura y educación, también con la misma modalidad de entrevista a los aspirantes, son un cubo para 18 personas. Y con esto digo personas porque me estoy refiriendo a que no hacemos una distinción de mujeres y varones. Las propuestas están abiertas y aquel que esté interesado puede concurrir sin ningún tipo de resquemor o de resistencia, porque toda la propuesta está pensado para niñas y niños, varones y mujeres, por supuesto, también. Bueno, y esto de sumar justamente al área que compete a Vanessa, de involucrarse de esta forma con la igualdad. Bueno, acá, Vanessa Pucinere, que nos está acompañando, son las dos áreas que trabajamos junto también con la oficina de empleo, somos las que, y deportes también, solemos trabajar en conjunto y nos complementamos lo que un área puede fortalecer a la otra y esa es un poco la visión que tenemos del trabajo conjunto. Y como los talleres son artísticos, culturales inclusivos, talleres inclusivos, artísticos y culturales, perdón el orden, bueno, Vanessa va a ser una invitación especial a algunas familias. Bueno, no, simplemente esto que decía Elena, nosotros venimos trabajando en forma articulada y a lo largo de la gestión hemos hecho como más hincapié en que los talleres son para todos. Y en ese sentido, queremos hacer una invitación especial para aquellas familias donde haya un niño o un adolescente con discapacidad, que se acerquen a cualquiera de los espacios que Glenda mencionó recién, que puedan realizar la inscripción. Nosotros desde el área de discapacidad estamos dispuestos a acompañar ese proceso en el caso de que sea necesario algún acompañamiento. Y después también tenemos los talleres específicos para, ya para los más grandes, mayores de 18, ya son jóvenes y adultos con discapacidad, que son propuestas, bueno, por ahí específicas de reciclado, ágilmente, que es un taller de estimulación del lenguaje, la comunicación y memoria. Y también algunas propuestas específicas deportivas para jóvenes y adultos con discapacidad. Pero el resto de los talleres, y esto es lo que por ahí venimos haciendo hincapié, son, como decía Glenda, inclusivos, son para todos, y ahí va también la invitación especial para las familias donde haya un niño o un adolescente con discapacidad, por consultas que se acerquen al área de discapacidad, no hay ningún problema, y si no directamente a cada uno de los espacios para consultar por el taller. Bien. Bueno, para todos los gustos. Para todos los gustos, bueno, acá viene lo más importante, el volumen de información es muchísimo, en lugares, horarios, localizados en distintos puntos de la ciudad, distintos horarios, distintos teléfonos. Entonces, bueno, les pedimos que ingresen a www.crespo.gov.ar, que es la página del municipio de Crespo, en Agenda Crespo, y en Ciudad de Crespo en Facebook, donde está toda la información. Hemos compilado de manera, la manera más ordenada posible, toda esta información que es muchísima. Les pedimos que ante cualquier duda se estén comunicando telefónicamente en los horarios en los que está establecido. Y bueno, cualquier duda, los coordinadores, siempre va a haber un coordinador que va a estar recepcionando la consulta y dándole seguramente una respuesta en un corto plazo, sobre todo en estos casos de dudas, si mi hijo puede o no. Lo importante también es que las personas quieran, y eso es fundamental, que las personas quieran participar de un espacio artístico. Por ahí esto, sobre todo para los chicos, es importante que el chico tenga el deseo de concurrir y no que sea una obligación por parte de los padres, porque bueno, de esta manera se garantiza un mejor aprendizaje, se genera un mejor clima en el taller y realmente se ven los frutos. Bueno, ¿hasta cuándo hay tiempo? Recordar. ¿Y los lugares de inscripción y horarios? Bien, el periodo de inscripción a partir de hoy, lunes 18, hasta el viernes 22, a todas las propuestas que están localizadas en el Centro Cultural La Estación, en IMEFA, en la Escuela Municipal de Música Don Ramón Avero, y en el edificio Nido. Son los cuatro espacios donde se están recepcionando las inscripciones. Son los cuatro espacios donde se están grabando las inscripciones.